Unidos por una misma causa, a hacer la mejor música, la mejor música. A partir de este momento, ellos tomarán control del escenario. Con ustedes, la excelencia musical de México. ¿Dónde está México? ¡Que se oiga ese grito mexicano! ¿Dónde está Centroamérica? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 Cristiano Cortés Que está con nosotros esta noche No podía faltar esta noche, ¿verdad que no? Y no va a faltar tampoco el mantil que le ponen cada año que viene Vamos a dedicarles canciones bonitas Un tema bellísimo En especial a las chiquillas bonitas A las chiquillas bonitas, compadrito ¿Tienes algo que decir? No, no, pues darle bienvenida a toda la gente Aquí hay todos amigos que siempre nos acompañan Ya es una tradición Que cada año vamos a estar con todos ustedes amigos Hasta que ustedes se aburran de nosotros Y hasta que Dios lo permita siempre Así que vamos a estar aquí con todos ustedes siempre Un agradecimiento muy especial Al señor Meño López A toda la gente aquí del Santo Rosario Que siempre nos invitan para estar con todos ustedes Haciéndoles pasar un ratito Agradable por lo menos en un ratito Y que se olvide O olvidarnos un poquito de los Pequenos o grandes problemas que tengamos Todos y cada uno de nosotros Vamos a dedicarle canciones bonitas esta noche amigos Canciones del recuerdo Canciones de las nuevas Pero más viejitas Porque aquí están pidiendo muchas, muchas canciones viejitas Aquí siempre quieren de las viejitas Algo, algo bonito De nuestro primer disco De nuestro primer disco compadrito Vamos a cambiar este bonito tema Y lo vamos a dedicar para María Refugia Luna Una canción que probablemente le va a llegar al corazón Una persona que ha pasado un momento Un momento que ninguno de nosotros quisiera pasar Esto se llama Se fue mi paloma Ojalá que le escuche esta canción a ella Y le mandamos un abrazo bien grande Se llama Se fue mi paloma Para todos aquellos que Se les haya ido Un ser especial En algún lugar del mundo Esto dice Se fue mi paloma Se fue mi paloma Se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue mi paloma Se fue aquella madrugada De vano Sentera mi alma Y hoy Me prego de sollozos Que sabrá de volver Se fue mi amorcito, chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor ya está desolado Si ella supiera cuánto le extraño A que se supiera A que se supiera cuánto le hacía Tal vez buscando el camino sin cuenta extraviada Tal vez me lo moveré en Dios Si acaso la vez lastimada Le subo un juego por toda mi alma Le digo que le lloro a un malojo En el árbol arte Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor ya está desolado Si ella supiera cuánto le extraño Cuánto le extraño ¿A quién le gustan las viejitas que se vio en tu clima? ¡A quién le gustan las viejitas que se vio en tu clima! ¡A la vez que no me gustan las viejitas que se vio en tu clima! ¡A quién le gustan las viejitas que se vio en tu clima! ¡A quién le gustan las viejitas que se vio en tu clima! Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas viendo lo bien, te descansaré ¡Y arriba las mujeres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo llevas cada noche para mí cantar, como tú me sigues cada día a veces. Y ya estoy alto de luchar por conservar tu amor. Si tú me vas, viendo lo bien, descansa bien. Si tú me vas, viendo lo bien, descansa bien. Agradeciendo de corazón esta linda invitación. Como cada año, de verdad. Tenemos seis años participando en esta bonita comunidad. Y es un placer y es un orgullo, de verdad, pertenecer a cada uno de los corazones románticos que nos acompañan esta noche. Vamos a agradecer a la Iglesia de Santo Rosario.